... Estos son los momentos de angustia y desespero que vivieron los organismos de socorro durante la madrugada del lunes, mientras rescataban de entre las latas retorcidas de este vehículo a un hombre de 26 años que quedó atrapado tras un aparatoso accidente. Sí, bastante delicado porque el aprisionamiento que le produjo el vehículo quedó totalmente aprisionado el conductor debido al impacto tan fuerte que se dio contra el poste el vehículo que conducía. Según las autoridades, al parecer el exceso de velocidad y la humedad en la vía provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo y rodara por casi 20 metros. La tarea de rescate se prolongó por casi dos horas en donde fue necesario canalizar al paciente en plena vía pública para lograr estabilizarlo y evitar que perdiera el sentido. Finalmente y con una grave lesión en la cabeza, el hombre fue trasladado a un centro asistencial de Cali y su pronóstico a esta hora es reservado. Gracias. 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 Gracias.